¡Aquí es donde viene el ritmo y el sabor! ¡Venga! ¡Aquí es donde viene el ritmo! ¡Aquí es donde viene el ritmo! ¡Aquí es donde viene el ritmo! ¡Bien comes from balance! ¡ widz mon avance que ya se ganó su disco! ¡Eres mi razón de ser! Tú eres mi razón, yo sé Y la presencia de sonido aventurero Y discos de aventurero ¡Sanitas con Buña! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el sabor! ¡Venga esos timbales! ¡Que seamos japoneses! Y la presencia de sonido aventurero ¡Sanitas con Buña! ¡Y es el mal de fe! ¡Así lo va a hacer! ¡Es la gente guapallosa! ¡Cuantarón de California! ¡Casa López! ¡Donde resta ahora! ¡Así te quiero! ¡Donde resta ahora! ¡Gracias! ¡Aquí la presencia de maquita! ¡Nos vemos en el momento en California! ¡Aquí la presencia de maquita! ¡Aquí la presencia de maquita! ¡Sanitas con Buña! ¡No! ¡No! ¡Sanitas con Buña! y los soldados, Chucho Ponce. Escucha los tambores, aquí es donde me gusta, los tambores. Así se gusta, hoy hasta la noche, Casa López, Montaño y Carpunia. Ahí te hablo, nos quedan malditos. Escucha los demás. Y la bolita del sabor. ¡Ah, pero qué sabor, eh! Buena presencia de la organización de Chequeo, Montaño y Carpunia. Y mañana los venidos a los dos aniversarios. ¡Levantate! ¡Los tambores! ¡Los tambores, Montaño y Carpunia... ¡Los tambores! La presidencia de los Pepe, la voz oficial de Monterrey Calvoquia. ¡Eres mi razón de ser! ¡Escúchenlo más! ¡Publicidades bandidos! ¡El famosísimo Patroncito! ¡Ripo! ¡Sabroso! ¡Y el famosísimo Duende Maya! ¡Que llevaba a pagar sus banderas! ¡Que quiero que quiero que eres riquimiento! ¡Cantarie la música de Monterrey Calviar! ¡Que me ha gustado! ¡Es como la de bena! ¡Eres mi razón de ser! ¡Escúchenlo en la Junta de V Geraldine! ¡Escúchenlo en la Junta de Valle! ¡Y la organización H.G.O! ¡Escúchenlo en la Junta de Valle! ¡Ah, qué más, qué ves! ¡Ripo! Repete siempre acá, Maya Dímelas Ahorita lo deshacemos en la barra ¡Ahorita lo deshacemos en la barra! ¡Ahorita lo deshacemos en la barra! ¡Ripo! ¡Ahorita lo deshacemos en la barra! ¡Qué bonito lo deshacemos en la barra! ¡Y cómo dice Pepele? ¡Ahorita lo deshacemos en la barra! ¡Cómo dice Estrella? ¡Qué bonito lo deshacemos en la barra! ¡Sabor! 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 ¡Ahorita lo deshacemos en la barra! ¡Ahorita lo deshacemos en la barra! ¡Ahorita lo deshacemos en la barra! ¡Se va! ¡Se va! ¡Las manos! ¡Hasta ahí nada más! ¡Tú eres mi razón de hacer! ¡Tú eres mi razón de hacer! ¡Tú eres mi razón de hacer! ¡Hasta ahí nada más! ¡Ahorita lo deshacemos en la barra!